Cuando veo a través del vaso Veo a través del tiempo Donde los sentidos se dislocan Donde los amores se evaporan No aprovecho para destablarme Para salir del vaso En las paredes por tu rostro Con la memoria sigo tu rastro Y no sé por qué No importa saber por qué No dejes que nos coma el diablo amor Que se traga tu calor Que erunte mi dolor No dejes que nos coma el diablo amor Que se traga tu calor No dejes que nos coma el diablo amor Que se traga tu calor Que erunte mi dolor No dejes que nos coma el diablo amor Que se traga tu calor Que erunte mi dolor No dejes que nos coma el diablo amor 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 Oh, 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 oh No more